Somos el motor productivo de la Argentina. Somos el motor productivo de la Argentina que le genera el valor agregado a la Argentina, que más de una vez es la que le permite, o por qué no casi siempre, cerrar los números. Esperan de nuestra cosecha, esperan de nuestro valor agregado para saber si la Argentina tiene o no futuro, tiene o no superávit, tiene o no déficit. Y nosotros todavía seguimos esperando más de una vez que esa economía nacional nos mire de una manera totalmente distinta. Y es por eso que defender el motor productivo es defender claramente la generación de puestos de trabajo. Cuidar a nuestros empresarios es cuidar a nuestros trabajadores. Cuidar a nuestra gente también es cuidar a nuestra producción. Y es por eso que me parece importante ratificar el compromiso de por qué tenemos que estar hoy acá. Hoy tenemos que estar acá y cada una de las decisiones que se han asumido hoy y que se han tomado y que se vienen trabajando tienen que ver claramente con un modo de pensar a la Argentina en el desarrollo y en el valor agregado. De pensar a la Argentina que la Argentina se tiene que gobernar pensando en generar puestos de trabajo. Nosotros en el interior del interior no estamos en la timba financiera. Nosotros en el interior del interior estamos en el trabajo y estamos en desarrollar la producción.